Rodando entre nubes y montañas, entre cerros verdes y carreteras infinitas colombianas con formas serpentinas, quiso el destino traerme aquí, donde tendría el gusto de ayudar a un par de nuevos amigos y explorar un depósito abandonado de bicicletas. Esto se llama Guaduas, que además de todo, es la tierra natal de Policarpas a la Barrieta, mejor conocida como La Pola. Esa mujer es tan importante y representa tanto para el orgullo colombiano que esta plaza y su rostro aparecían en los billetes de 10 mil pesos. Chapo, una mujer que nació acá, se fue a vivir a Bogotá a la época cuando empezaba a encenderse la revolución y la idea de la independencia y ella, desde muy joven, por ahí de 15 años, ya era espía y ayudaba a reclutar jóvenes y les pasaba suministros a los soldados que estaban en la causa. Era como una James Bond, pero colombiana y mujer. Desafortunadamente nunca falta el sapo y alguien la aventó allá con los representantes del Imperio Español y la fusilaron. Todo lo que me rodea es el pueblo antiguo, el tradicional y el que por ley debe mantener este tipo de arquitectura. Casas con paredes blancas, puertas de madera y zócalos verdes. Y las calles, pues de piedra. Lo curioso con estas calles empedradas que tienen más de 200 años, es que en muchos casos lucen en mejor condición que el asfalto de algunas calles y carreteras modernas. Hoy voy a empezar a caminar este pueblo sin ningún rumbo fijo. La verdad es que no tengo guías y no lo conozco, así que corro el riesgo de perderme. Pero como siempre digo, a veces las aventuras más grandes empiezan cuando uno se desorienta y no sabe para dónde va. Aguas puras y atraviesa todo el pueblo. Bueno, allí parece que hay gente que hace su tarea. ¿Ustedes viven ahí? Ayer vi que estaban bañando un perro, me gustó eso. Yo soy tu favorcito, todavía apoya a Paco que se hace un arachito, a los parceros y a nosotros y que somos una familia. Parce, no tengo ni la billetera. No tengo nada. Ah, ¿usted es el que estaba bañando el perro ayer? Sí. Ah, qué chimba. Le presento a mi hijo, se llama el consentir y estrellita. Parce, no tengo nada. Pero más tarde si me lo encuentro por ahí, le doy a uno. Eso, así no sea plata, pero aquí hay como para preparar, parcerito. Para toda forma, mire, la buena. No, en la buena. Qué chimba, bacanos perros, mano. Y los tiene gordos, los felicito. Yo también amo los animales, ¿eh? Hablo mejor del mundo. Yo toda la vida he tenido perros y mi perro es el príncipe de la casa. Se dan cuenta lo que les digo. La aventura empieza cuando te sales del mapa. Cuando caminas sin rumbo y cuando estás dispuesto a recibir lo bueno que venga. Miren, la notaría. Sí, Paco. 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 Aquí ya nos despedimos del empedrado y está el asfalto normal. Pero las casas siguen manteniendo la estructura y los colores tradicionales. Pero hasta aquí, de hecho, esta es la última casita que cumple ese requisito. Qué bonita, mira. Esta casa está que se cae, torcida, pero debe tener sus 300 años encima. Esta ya no pertenece a la zona histórica y de aquí en adelante ya todas las casas son diferentes. Voy a ir al hotel, voy a buscar algo de dinero para darle al señor de los perros para que preparen algo de comer y alimenten sus animalitos y luego volvemos a explorar hacia el otro lado del pueblo. Aquí en Colombia es necesario y obligatorio, por ley, cargar siempre contigo una identificación. Por lo tanto, todo el mundo se acostumbra a cargar la billetera y en la billetera pues siempre va cédula de ciudadanía y va billetico. Pero yo ya me acostumbré al estilo canadiense y es que uno no carga ni plata ni papeles. Este es el patio interno del hotel, la segunda planta. Y lo que les quiero mostrar es esto. Miren esta belleza, madame, es que en Colombia la naturaleza es bendita. Miren, literal, estiras la mano y encuentras el fruto. Y donde sea que haya un pedacito de tierra, ahí nacen árboles y plantas por montones. Este país es mágico. Y ni hablar de nuestros queridos cerros. Pero sigamos con la pola. Antes les cuento que en Canadá tú puedes andar sin papeles, sin billetera, sin identificación. Solo basta con tener el celular, porque aquí pagas todo. En Canadá ya casi nadie utiliza el efectivo. Todo se hace con tarjeta de crédito o con Apple Pay. Y la policía no está por ahí pidiéndote identificación, ni papeles, ni nada. Entonces muchísimos de nosotros no cargamos nada sobre nosotros, excepto esto. Por eso es que aquí me da un poquito de susto salir. Porque a veces salgo sin papeles y la policía me para. ¿Para dónde vas, señor? Ah, voy para adelante. Muéstrame papeles, identifíquese. Y yo, ay, hombre, espere que llamo a mi casa para que me traigan la cédula. Anyway, tanta vuelta para explicar por qué no tenía dinero en el momento en el que el señor de los perritos me pidió plata. Ah, este es el patio interno del hotel. Vean esta belleza. Ah, qué hermano. Y aquí está lo más bonito de todo. Es que la pola era una mamazota. Hasta hace pocos días, yo llamaba a la cerveza, la pola. De ahora en adelante, para mí, cerveza va a ser cerveza. Y pola va a ser policarpa. Por respeto. Vean qué bonito. Me cambio de camisa que porque hace calor y el sol desaparece. Ahora hace frío. El plan por ahora es encontrar la casa de la pola. Seguro que si no la encontramos, encontraremos algo más interesante. Oh, vean esto. Miren estas rocas tan raras. Parecen ostras. Y estas, mega gigante. Aquí estamos cerca, vean. Calle de la pola. Con el paso de los años, estas casas fueron evolucionando. Hasta que se instauró la orden de dejar de evolucionarlas. Pero esta casa, al ser histórica, de 1795, si se mantuvo tal y como estaba a la época. Aquí nació Policarpa Salabarrieta, la mujer que ayudaría a cambiar el destino de Colombia. Esta mujer murió muy joven y murió gritando que viva la patria. Lo entregó todo a cambio de la idea de que cuando se fueran los españoles, nosotros íbamos a ser dueños de nuestro destino político, económico, democrático, social, etc. Yo creo que si ella volviera a Colombia y viera el desastre en el que nos hemos convertido, probablemente se arrepentiría. Casi todo el pueblo tiene este aspecto. Como todo el pueblo colonial, de ahí en adelante ya empieza lo que es la ciudad moderna. Y pues... Aquí hay una cueva, probablemente sea la casita de un perro. Y acá hay un saco y una olla. Probablemente sea la casita del dueño del perro. Aquí hay bicicletas. ¡Uff! Un arrume de bicicletas. Y allí está la Virgen de las Mercedes. Se me hace muy raro, es como un botadero de bicicletas. Pero lo más extraño es que todas están más o menos buenas. ¡Ah, huepucha! Son las bicicletas. Son las bicicletas de la Policía Nacional. Policía de Confianza y Desarrollo para Guaduas. Mejor vámonos de acá. No va y sea que... Luego lleguen y me arresten. Claro, esto debía ser la estación de policía. Aquí hay baños. Y estos son los calabozos. Es una grabadora. Un baño. Y allá otro arrume grandísimo de bicicletas. Cuando veo estos sitios, acá me suelo meter y emboarme explorándolos. Pero como ya es tarde debo terminar este video. Yo creo que debemos forzarnos a escapar de acá y terminarlo allí. Porque tenemos otra misión. La misión es... ¿Se acuerdan del Señor de los Perritos? El papá de los Perritos está aquí abajo. Vamos a entrar en su casita. Creo que se está preparando para salir. Así que... Aquí le tengo un par de billeticos. Se los voy a dar apenas salga. Simplemente se los doy porque tienen los Perritos bien alimentados. El man me dijo, sabe que si quiere cómpreme comida. Así que... Confiar, eh. Parce, yo estaba buscando. ¿Se acuerde de usted? Muchas gracias, papá. Buena, papá. A los perritos, cualquier cosita. A la buena, hermano. Vale, que estén bien. Listo. Vale, gracias. No, no, señor. Que estén bien. Si ven lo que pasa cuando nos perdemos. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo están? Mucho gusto, Jairo. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo están? Mucho gusto, Jimena. Bien, bien, bien. ¿Me puede regalar una fotito? Claro, Jairo, con gusto. No, no, no. No, no, no. Que ahí quedó bien. Ah, bueno, Jairo, ¿cómo va a todos? Gracias. ¿Qué habrá acá? Nada. Quiero contarles que ya dentro de poquito nos regresamos para el país del norte. Volvemos a vivir allá plenamente del todo. Y yo sé que probablemente tú quieras inmigrar a Canadá. Necesitas hablar inglés y contactar a inmigrative.ca. Ellos te van a guiar paso a paso, según tu perfil, según tu profesión, según tus gustos. Por favor, inmigrative.ca. Son los únicos consultores que yo recomiendo. Ah, y te pueden dar la consulta en inglés o en español. Por ahora, a seguir disfrutando de tanta belleza. Vean la generosidad de esta tierra. Hablando de coger los frutos con la mano. Te bajas de la maca, estiras la mano y ahí está. Dios, este pueblo es una cosa maravillosa. Como siempre digo, es Colombia hermano. Es Colombia. Colombia. Yo te voy a poner la profundaencia de Colombia. Como siempre digo, es Colombia. Llégueme a Colombia. Ya lo comes de Colombia. Llégueme a Colombia. Tiendas y Colombia. No, la tierra. Tienes. También la tierra. Tienes. 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 ¡Gracias!